Bienvenido, ¿le puedo servir en algo? Bueno y ahora Amigo ¿Y qué te pasó? Es el inglés Es que si no lo entiendo a los turistas Va a contratar a un chavalo que sí habla inglés Y puedo perder mi pegue La importancia de hablar el idioma inglés Se encierra en lo que tiene que ver con la parte del comercio Y con la parte del turismo Nicaragua es un país tan bello Y con tanto potencial en el turismo Que día a día crece año con año Es uno de los negocios que más se prospera en Nicaragua Pero la nación tiene que estar lista Para atender al turista extranjero Una de las claves es, obviamente, aprender el idioma inglés Para poderle entender las necesidades a nuestros visitantes Que vienen de los Estados Unidos o de otras partes del mundo Para crecimiento profesional La mayoría de los documentos investigativos, científicos, de educación Vienen en inglés Y estos son documentos que si no tenemos el idioma No tenemos acceso a este tipo de información Muy importante también es por cultura Para poder aprender sobre otras culturas El idioma inglés es un puente importante Que te abre puertas hacia otras culturas Por ejemplo, muchas personas tal vez no manejarán el chino mandarín O no manejarán el francés o el alemán Pero si manejan el inglés, que es un idioma Que se habla a nivel universal Pueden comunicarse con gente de estos otros países Para conocer más sobre la cultura Tener conexiones Y no se diga también con este mundo globalizado de día a día Que tenemos contactos de otras empresas O simple y sencillamente amistades de otros países Con los cuales podemos comunicarnos en idioma inglés Hoy en día, las empresas en su mayoría demandan personal bilingüe Por ende, es importante que si ya sos un joven profesional Sepas que es un compromiso Tanto como sacar un pogrado o una maestría Aprender el idioma inglés Hay muchas oportunidades en el extranjero Muchas embajadas ofrecen becas Tanto en Estados Unidos como en Europa Y el idioma principal que se pide como requisito es el inglés Si uno se lo pone como meta Y si tiene el entusiasmo para aprender este nuevo idioma Perfectamente lo puede hacer A manera personal, a mí me tomó más o menos 5 años Aprenderlo en secundaria, el idioma inglés Y creo que hubieron muchas cosas Tips que puedo compartir con ustedes Que me ayudaron a mí a aprender el idioma A manejarlo mucho más fácil Por ejemplo, yo me grababa sola Y así podía escucharme Qué estaba diciendo bien y qué estaba diciendo mal Miraba mis programas favoritos en la televisión En inglés, en el idioma original Con subtítulos en inglés Friends fue una de mis series favoritas Que gracias a eso yo pude practicar mucho Acerca de la jerga de Nueva York Por ejemplo, porque cada estado tiene una jerga diferente También me inspiré mucho en leer libros Leer libros es muy importante en otro idioma Porque uno aprende nuevo vocabulario Y también leer en voz alta También es algo muy importante Que podamos ir pensando en el idioma Pensar en inglés Te puede ayudar a poder asimilar mejores las cosas Y obviamente buscar contactos Con esto del idioma hay que ser más sociables Hay que aprender a hacer conexiones Hay que aprender a hacer amistades con extranjeros Entonces eso también ayuda mucho A poder asimilar el idioma extranjero El idioma del americano como decimos El idioma del americano como decimos